Buenos días, por aquí de nuevo Quiero deciros que como estamos en vacaciones pues no he hecho nada de la radio pero he hecho algo de condensadores entonces os quiero enseñar algunas cosas que he hecho bueno, como os acordáis este fue el que hice recordad que tenía este plástico entonces para darle más pico faradio pues le he cambiado con esta clase de cinta el plástico que tiene como tiene pegamento pues se pega y viene estupendamente bien bueno, también he hecho lo mismo pero un poco más grande como veis que hay diferencias bueno, os voy a poner para que veáis porque esto está hecho de grafito como veis aquí se ve un poquito y lleva también este lado también lleva el grafito si recordáis como se hizo esto lo del centro es lo de que lleva aquí pues está hecho todo de grafito y os voy a poner para que veáis el funcionamiento para que veáis que funcionan los picos y le vamos a poner para que veáis como veis va subiendo y se puede poner vamos no sé hay veces que sube más arriba se ha quedado en 82 unos 82 picos mira 83 es que tarda este aparatito tarda bastante en en poner los picos pero bueno os voy a enseñar aquí otro para que veáis si recordáis este este lo hice para las lámparas os puse que eran 356 picos baradios pero se conoce que no haría buena conexión por eso he comprado lo que es el esto de acetato y quiero hacerlo para hacerlo bien con sus tornillos sus cosas y bien preparado esto es os voy a decir os voy a dar una idea pero lo tengo que hacer bien hecho esto es hacer el condensador es un condensador normal lo que hacemos es que luego se abre luego podemos abrirlo hasta hacerlo la capacidad mínima y cuando está recogido cuando lo recogemos bien ¿no ves? está bien recogido pues vamos a ver la capacidad que tiene para que veáis que todo es bien hecho en que lo veáis así tiene función correctamente bueno vamos a ver aquí hemos puesto ahora lo ponemos para que veáis cuánto da como veis vamos a ver ahí no sé qué pasa ahora es que hay veces hay es que no hace no hace contacto bien pero bueno hay hay da unos cuarenta cuatrocientos sesenta y seis ¿eh? cuatrocientos sesenta y seis es que no hace buen contacto esto tengo que hacerlo bien porque ya lleva mucho tiempo y como lo ves se quita ¿eh? es porque estos si os fijáis bien el cable está puesto y he puesto una cinta sobre el lo que es el papel de aluminio entonces si se no hará buen contacto pero vamos lo vamos a hacer bien esto da cuatrocientos cuatrocientos ¿eh? si lo hacemos por ejemplo el condensador lo hacemos mucho mayor o más grande o con más espiras ¿eh? subiría más la capacidad ¿eh? por eso lo voy a hacer mejor ¿eh? que ya os he enseñado hace tanto y quiero enseñaros también este ¿eh? que no sé si os acordáis que también lo hice pero no os di mucha explicación bueno me daba cincuenta pico pero le he puesto papel ¿eh? de este que le hemos hecho el otro y se lo hemos pegado ¿eh? y os voy a enseñar su capacidad máxima ¿eh? esto si estáis interesados os puedo hacer un esquema como podía hacerlo ¿eh? ahora explico más o menos alguna cosa como veis vamos a poner en ahí tenéis está en ochenta yo he puesto ochenta y uno porque hay veces que se queda ahí en ochenta y uno en ochenta y uno que queremos bajar capacidad pues nada más que tenemos que darle hacia atrás ¿eh? y ahí sería más o menos un mínimo si veis va bajando ¿eh? tendrá que bajar un poquito se ha quedado en diecisiete pero vamos que en dieciséis se puede se queda es el mismo lo he puesto vamos a ver si lo pongo un poco más sí ya ¿no ves? en dieciséis se queda ¿eh? que es la la medición que tengo yo hecha aquí que ahora os enseño tengo eh puesto aquí eh ochenta o ochenta y uno ¿eh? ¿eh? y dieciséis mínimo antes estaba en cincuenta pero en cincuenta no sé por qué si es que tendría algún algún roce con alguna placa el caso es que yo he medido y no da roce pero a ponerle lo que son los aislantes estos ha subido más la capacidad esto de aquí que os ya no sé si lo he enseñado en otros vídeos esto se quita con los tornillos esto se quita este tornillo ¿eh? podemos taladrar lo que es un tapón ¿eh? hacemos un hacemos un taladrón y le ponemos unos tornillos y lo quedamos con unas arandelas y se queda ajustado ¿eh? se le puede poner un poco de de algo para que el tapón no quede tan blando ¿eh? y ahí ya le podríamos dar vueltas ¿eh? y lo podemos poner ¿eh? como queramos bueno esto son algunas cosas aquí tenemos otro que he hecho este es de carbón vamos para mí lo mejor que va es la mina ¿eh? lo podéis hacer con un lápiz solamente en el sitio que vais a hacer papá papá ¿eh? y luego es importante que pongáis una cinta en los dos lados porque el roce os llevaría en la mina ¿eh? entonces teniendo ya la cinta ya no hay manera de que se estropee este es ¿eh? como veis es carbón estos de las pilas ¿eh? ¿queréis ver cómo funciona? pues os lo voy a poner funciona igual ¿eh? vamos la mina es más tiene más potencia ¿no? para la capacidad por lo menos es lo que yo he visto aquí como vais a ver son capacidades más bajas ¿eh? ah esperad ya me he pasado ahí le damos ahí veis que es una capacidad más baja puede subir un poquito ¿eh? y capacidades más bajas le tiramos para acá ¿eh? y lo ponemos más bajo vamos bajando como veis bajará ahí también ¿eh? por eso si subimos como veis enseguida empieza a subir y no sé más o menos lo que podrá subir un poquito más porque este es muy lento puede subir cerca yo creo que se llegará a 60 pico lo que pasa es que es muy lento ¿eh? este es muy este aparatito es muy lento pero vamos que hay muchas formas de hacer un condensador ¿eh? muchas formas este es el que ya os he enseñado ¿eh? pero bueno lo importante y lo que quiero recargar aquí es que se puedan hacer condensadores fáciles ¿eh? ya todos sabéis que o casi todos podéis saber que si hacéis un condensador ¿eh? la dos todo bien preparado y lo vais enroscando hacéis un condensador de cierta capacidad ¿eh? entonces si hacemos un separador un cilindro y eso lo vamos a hacer bien ¿eh? con el acetato y pondremos una tablilla si podemos ser de plástico mejor ¿eh? y luego ya ponemos arandelas y tornillos para que quede bien ajustado ¿eh? los cables y no te den una capacidad y luego te den otra sino que esté todo bien hermético y luego simplemente con que vayáis abriendo como veis que puedes ponerlo en el sitio que yo quiera ¿eh? se queda ajustado ¿eh? va dando capacidades inferiores cada vez que se abre ¿eh? los dos son los dos pliegues ¿eh? donde van lo que es el aluminio con el papel y todo eso los dos los dos digamos las dos tiras de papel y aluminio van juntas ¿eh? como un condensador normal lo único que suele hacerse es que luego la vas abriendo el condensador ¿eh? le vas dando y se va abriendo y va dando según el rollo que tengáis puesto ¿eh? más gordo más grande así sería la capacidad de esta manera puede subir yo tenía mil y pico y lo corté ¿eh? lo corté para que me dieran un algo más eso para onda media digo con 300 400 de un bastante entonces ahí lo he lo he dejado eh por ahora no tengo otra cosa que deciros solamente que al final los voy a poner paso a paso como se hace este de grafito ¿eh? ya veis que que no es una gran capacidad pero para onda corta o para cosas así y también puede valer también para onda media para para algunas cositas se pueden hacer como radio galena puede hacer también con esto pero vamos para radio galena y para onda media como este no hay ninguno no vaya vamos están los tandes pero que esto va muy bien yo lo he experimentado con bárvulas y iba bien solamente como es papel no es acetato y no se han puesto bien las cosas pues a veces a moverlo con las lámparas sonaba un poquito hacía un poquito de ruido y cuando quedabas quieto pues no había ruido hacía un poquito de ruido eso sí pero en transistores y eso no hay pega bueno ya os dejo ya haremos un vídeo un poquito mejor más terminando el transitor pero este lo estamos haciendo con condensadores hasta que volvamos a poner el siguiente vídeo espero que tengáis buenas vacaciones yo por aquí también estoy teniendo buenas hasta luego adiós y que lo paséis bien gracias